En Semana Santa, un verdadero milagro sucederá en Huancavelica. Sí, este sábado 20 de abril, en el local Mamayola, por pedido de su público y sus miles de fans, después de un año, vuelve el más grande ídolo juvenil del requinto peruano. Mañana me voy a ir, tal vez no volveré. El Pumita Cazador, el Pumita Cazador, nos cantará sus grandes éxitos y sus primicias 2019. Con el corazón herido, sufriendo, estoy. Artista invitado, me robaste el corazón, corazón. Agrupación Cuyacuya. Un cariño nuevo quisiera tener. Cuyacuya. Sonido ultra envolvente, escenario panorámico, pantallas gigantes con luces LED BIMS, de Corporación Yomax Internacional. Sábado 20 de abril, sábado de gloria, sábado de concierto solamente solo, de tu Pumita Cazador, en el local Mamayola de Huancavelica. Este concierto no se volverá a repetir dentro de 12 meses, 48 semanas, 365 días y 8.760 horas. Te esperamos desde las 7 de la noche.